Ahorra tiempo y retira tu vehículo de patios desde casa de manera virtual. Si has cometido alguna de las siguientes 9 infracciones, lo puedes hacer. B01 conducir sin portar la licencia. C14 transitar por los sitios restringidos o en horas prohibidas. B02 conducir sin portar el SOAD. B03 transitar en el sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. B04 no detenerse entre una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de pare o un semáforo intermitente en rojo. D05 conducir sobre aceras, plazas, vías peatronales, separadores, vermas y zonas verdes. D06 adelantar a otro vehículo en verma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. D07 conducir realizando maniobras altamente peligrosas. H02 el conductor que no porte la licencia de tránsito, además el vehículo será inmovilizado. Para hacer el proceso es muy fácil. Ingresas a www.movilidadogotá.gov.co y allí puedes darle clic a Mi Movilidad a un clic, que es la nueva aplicación para analizar tus trámites de movilidad. O también puedes darle clic al link de la ventanilla única de servicio. Si tienes cuenta, accedes y si no, te registras. Das clic en comenzar un trámite, vehículos, salida de patios. Completa los datos, avanzas y en el momento que te sale el aviso de hacer trámite de salida virtual, das clic en Sí. Sigue los pasos, anexas la documentación solicitada, después aprueban o rechazan tu solicitud, haces el pago virtual y listo, puedes ir por tu vehículo. En la Secretaría Distrital de Movilidad queremos facilitar la forma en que haces tus trámites con nosotros. Gracias.